Mexicanos, el método de Claudio X. González y la supuesta sociedad civil organizada para elegir al candidato por el bloque opositor dio resultado. Sacaron a Lili Tellez porque les causaba problema, pero el método les dio resultado. Sola, sin necesidad de que la tuvieran que correr, dijo adiós. Y no solo ella. Lo interesante es que Mauricio Vila, quien podía ser también un muy buen prospecto a la presidencia, el actual gobernador de Yucatán, también se bajó de la contienda. Lo mismo que Germán Martínez, alguien que no se ve serio, pero que también se apuntaba. Y Damián Cepeda, de los pocos panistas críticos de la derecha. Todos ellos se bajaron de la contienda simplemente porque no están de acuerdo con el método, la falta de transparencia y esto de ciudadano no tiene nada. Todo es netamente económico.